Hecho que resulta inaudito y representa un serio peligro para toda la feligresía que frecuenta la mesa en la iglesia Santa Lucía de Ferreñaz. Este hecho insólito fue descubierto cuando técnicos en reparación de relojes pretendían reparar el reloj público de la iglesia Santa Lucía de Ferreñaz. Se dieron con la sorpresa que había cantidad de murciélagos. Los asustaron y bajaron en forma apresurada la presencia de los murciélagos en la iglesia Santa Lucía de Ferreñaz. Estos pueden atacar a la feligresía y de esta forma generar enfermedades transmisibles como la rabia, la parálisis del sistema nervioso, síndrome vampiresco. El párroco de la iglesia ha solicitado la ayuda de SENASA y zoonosis de la Gerencia Regional de Salud para que se encarguen de la erradicación de los murciélagos. Cabe recordar que los relojes se encuentran mal logrados desde hace 25 años. Los relojes fueron desde el año 1821. Esperamos una pronta solución en la tierra de la doble fe, la tierra de Ferreñaz. Vamos a ver lo que dijo también al respecto el residor del área de turismo de esta municipalidad, el profesor Raúl Coveñas Quesada, quien dio cuenta sobre el nidal de los murciélagos y asimismo dijo que las autoridades están pidiendo la ayuda a la Gerencia Regional de Salud, pero sin embargo esta hace caso mismo. Entonces, hay peligro de que la gente sea atacada, la gente que asiste a la misa, la gente que asiste a la misa diariamente en la iglesia de Santa Lucía de Ferreñaz, podrían ser atacados por esta plaga de murciélagos que hay más de mil, hay más de mil murciélagos en la iglesia de Ferreñaz, en la catedral Santa Lucía de Ferreñaz. Vamos a ver lo que dijo el regidor Raúl Coveñas Quesada, regidor del área de Turín. ...empresa de la municipalidad de Ferreñaz y nos encontramos empeñados a realizar muchísimas actividades entre las cuales querer y con sognosis de salud a fin de poder eliminar estos animales, porque realmente se hace peligrar una invasión de estos animales para la ciudad. Seguidamente quiero os invitarle que estamos empeñados en llevar efecto...